Buenísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Cuánta alegría llegar hasta esta hora, ¿verdad? Después de todo un día trasegado seguramente en medio de luchas, fatigas, alegrías, gozos. ¿Cuáles han sido tus alegrías hoy y cuáles han sido los momentos difíciles? Vamos a agradecerlos, agradecer al Señor por haber podido llegar hasta esta hora. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestro examen de conciencia, revisemos cómo ha transcurrido la jornada, desde la mañana, desde el milagro de haber abierto los ojos hasta esta hora, cómo hemos amado, cómo hemos servido, hemos mirado con misericordia a los demás, o hemos juzgado, o muchas veces condenado con nuestras palabras o acciones. Si nos hemos equivocado, piensa en todas las personas a tu lado, especialmente en tu familia, o en el trabajo, o en el estudio, o en lo que hayas hecho hoy. pedir perdón, es lo más grande, pedir perdón. O ponerte de rodillas, si quieres, en este momento, pides perdón. Nunca el hombre o la mujer son tan grandes como cuando están de rodillas. Por eso, qué alegría, hermanos, postrarnos hoy, en este momento, delante del Señor, ahí al lado de la cama, o al lado de la oficina, donde estemos, o en el oratorio, y poder decirle al Señor que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros, que no tenga en cuenta nuestros pecados. Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda, amablemente, nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor, en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora injusta e ilumina, la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Deseamos el Salmo 85. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. No me dejes, no permitas que me separe de ti, que me aleje buscando otros dioses, ídolos, seres de polvo que no pueden salvar, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. déjanos vivir en nuestro corazón, que no hay Dios fuera de ti. La primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Fija tu atención. Haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy. Eso es lo que hemos hecho, sembrar el reino. Que crezca, que germine para que podamos vivir la cosecha de la vida eterna, tener la vida eterna, hermanos. Resonemos en el lugar de los comentarios cuánta ayuda nos haces cuando compartes es una comunión de alma. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz esta noche. Demos gracias a Dios. Madre del Redentor Virgen en fecunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permanece siempre virgen recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores amén amén